Hace un tiempo se fue, que por qué con ella solo jugué Noches largas pierdo la razón, vuelve corazón Sé que antes te fallé y por tocar otra perdí tu piel Solo quiero volver a tocarte, tarde mi calor Hace un tiempo se fue, que por qué con ella solo jugué Noches largas pierdo la razón, vuelve corazón Vuelve corazón Son, son, son Vuelve corazón Hace un tiempo se fue, que por qué con ella solo jugué Noches largas pierdo la razón, vuelve corazón Sé que antes te fallé y por tocar otra perdí tu piel Solo quiero volver a tocarte, tarde mi calor Noches largas pierdo la razón, vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video